Muy bien, empezamos con esto, man. ¡Ah! No. ¡Ay! Me van a matar. ¡No! Igual que el auto-expansion. Bueno, ¿qué tal? Están aquí, ¿verdad? ¡Ok, amigos! ¿Qué tal están todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a la parte número 3 de Splatoon 3, modo historia para Nintendo Switch. La parte pasada que fue la número 2, llegamos a este mundo todo extraño y perturbador. Tuvimos recuerdos de Vietnam con la auto-expansion. Y, pues, aquí estamos. Tenemos dos opciones para ver. A ver, esto dice. ¿Tiene algún número? Tintápsulas por castigo. Y esto es... ¿Te cobran o no? El centro del universo, tú... ¡Uy! Pero ¿qué te cobran, coño? ¡Ay, no! Empezamos con los retos de mierda. Pero bueno. En ambos te cobran o solo en ese. Ah, pues vamos a ver este, ¿no? Alcanza la media superando los obstáculos y manteniendo la calma. Y si no mantengo la calma, ¿pierdo? ¿O qué pasa? ¿Cómo mide en eso, Nintendo? Pero bueno. Pues, ¿qué tal, no? Esto los graban... Esto... ¡Ah! A ver. Calma, calma. Como te dicen. Esto lo estoy grabando después de... de eso, ¿no? A ver, tenemos el... Después de las partes pasadas. Equipamiento de élite para... Para tintas plaspomba. Y grabatedor pro más globo entintado, ¿ah? Hmm... ¿Qué hacemos? No, no. Esta no me gusta, ya les digo. Eh... Pues... Por lo que me sugieren, ¿no? Total, en los tres te dan la misma recompensa. Entonces, sí. Esto es como el Octo Expansion, claramente. Entonces, ¿para qué es el metro que está en el mundo, ah? ¿Aventura Octoling? ¿Será? Entonces, música nueva. Ok. Ah, ok. Son un montón. Un montón de raspatintas. Ok. Algo me dice que voy a acabarme enojando, ¿eh? ¿Por qué? Pues... Porque digo, si estos son como el Octo Expansion... Pues sí, ay, no. No, en serio. Este juego sí me hizo pasar traumas. Hace un par de años, ¿eh? LOL. Esencia. Se lo garchó el... El amiguito. El escamita. Ah, mierda. Me hicieron daño. ¡No! ¡Mierda! Aléjate. Trollazo. Ya, quedaron bien confundidos. Ya. Ya me repararon. Ok. Sí, porque... Te haces daño, ¿no? Ah, muy bien. Punto de control. Y esto... Armadura, ¿no? No puedo subir, pero... Les mando a mi amiguinho. Y listo. Ya tenemos... ¿Y cómo lo obtengo? Ah, Dios mío. ¡Qué mierda! ¿Cómo lo obtengo, pibe? ¿Me la traes? Inútil. No me trae mi llave, ¿eh? No me la quiere traer el mugroso. Me creería... Sí, es lo que estoy haciendo. Genio. Ya, una estratagema, ¿no? ¡Ay! ¡Mierda! Eh... Eh... ¿Ya me repararon? Ok. Cuidado con esos mosquitos que revientan. Sí, aquí... En este canal... Se llaman mosquitos que revientan. ¿Les gusta? Bien. ¿No les gusta? Pues busquen otro canal, ¿no? Con su youtuber favorito, ¿no? Que juegue la... Octo Expansion sin hacer leseras, ¿no? Ah, digo... No, esto no es Octo Expansion. ¡Ay! ¡Aléjate! Morí... Ah, maldita sea, bro. Joder. Y no, qué muerte más estúpida, pero bueno. Ah, Dios mío. ¡Cuidado! ¡Hombre reductivo! Verga, verga, ¿qué va a pasar aquí? ¡Ay! Reventó. ¡E hizo! ¡Pum! ¡Ese no lo esperaba! Ok. No te lo esperabas... Eh... Amiguinha. Buena canción, ¿no? ¡Ya la tienes! Sí, sí. Ahora hay que bajar a... ¡Ay, la púpeta! Y no más... Naranjitas. Como las de Skull Monkeys. Caviar. Dinero. Ya, listo. Uy. Entonces, sí, esto es... Como en el modo historia original... En los 1 y el 2 sí te reponían vidas cuando llegabas al Checkpoint. Pero como esto está más basado en la Auto Expansion... Pues ahí sí, ¿no? Está más hardcore y pues no te reponen las vidas, ¿no? No te las reponen. No hay un champiñón por ahí que me dé una vida extra. ¡Ay! No, Estratagema. Es una Estratagema. Bueno, vamos a tener que dejar el video hasta acá, amigas y amigos. Espero terminar este nivel lo más pronto que se pueda. Ok. Amiguinhos, verga. Ok, cuidado. Listo. Dime que ya se acaba este nivel, please. A menos que haya último control, como aparecía luego. Revienta. Y ya, hemos llegado al final a veces, amigos. École. No me dejó nada, ¿verdad? Buen trabajo, agente 3. Y bueno, continuamos grabando en otra ocasión porque, pues, tengo que hacer cosillas, ¿no? Modificación por primera vez. Muy bien. ¡900 pesos! ¿Qué es esto? ¿Un otro niño? ¡Ja, ja! Un más para mi score. El caos hecho ciudad. Visita el vibrante epicentro de la región. Avenida de la anarquía. Camínala. Siéntela. Vívela. Artículo especial. Un paseo por Titellia. Página 54. ¿Cómo es la 3? Ya se me pasaron las primeras dos. Genial, ¿no? Genial. A ver. Antes que nada. Bueno, amigos. Antes de continuar con la parte 3. Les voy a mostrar algo de lo que me di cuenta. Y cuando lo vi, primero que nada, pensé que me había vuelto loco o algo así. Bueno. Esto lo estoy haciendo en particular en mi archivo de guardado inicial. Estoy jugando con mi... Sí, sí, sí. Se ve que estoy con otra cuenta, ¿no? Bueno, pues me puse a avanzar en el modo historia para llegar hasta donde nos quedamos hace un rato. Y me di cuenta de que es hombre. O sea, el... ¿Cómo se llama? El líder, ¿cómo se llame? Puede ser hombre o mujer dependiendo la partida que juegues, gente. O sea, yo digo así. Y yo cuando me lo presentaron en este archivo de guardado dije, caray, no era mujer. Y hasta pensé que había cometido un error en el video pasado. En la parte 2. Entonces me puse a ver el video de la parte 2. Y en el mundo que estamos jugando en esa serie. Es mujer, güey. O sea... Anda, anda que no. Está curioso ese dato, ¿no? No estoy seguro si sea dependiendo de la cuenta que estés ocupando. O si es aleatorio. Tipo de antes de que empiece el juego hay un número aleatorio. Y ese número define ser sexo del... Del... Ni recuerdo cómo se llama, ¿no? El capitán. Ok. Ah, no era nada. Bueno. Solo quería mostrarles eso. Entonces procedo a cambiar de usuario, ¿no? Miren, ven. Aquí es una chica. Qué loquísimo, ¿eh? La capitana dice algo como... Aunque el pueblo siempre dice lo mismo, ¿no? Bueno, siempre dice, entre comillas. A ver. Entonces hace un rato hicimos este nivel, me parece, ¿no? Parece. Sí. Tintápsulas por castigo. Y bueno. Luego desbloqueamos este de acá. Donde ya te cobran, ¿no? Esto se llama... El centro del universo. ¡Tú! Eliminado... Uy, ¿cómo que todos los blancos son disparos? No, ya empezamos con sus retos de mierda, coño. Ay, maldita sea. Y empezamos con sus malditos retos. Bueno, a ver. Esto dice... Híjole. Ah... ¿Qué será mejor? ¿El telentintador o el entintador normal? No puedo ni siquiera ver. A ver. Es que con el telentintador tiene la ventana... ¡Ay, no! ¡No! Marico, no. Ay, no puede ser. O sea, ¿cómo que un solo disparo? O sea, ¿te cuentan la tinta o cosa? O sea, es que, bueno. El telentintador, pues... Te hace un acercamiento, ¿no? El entintador normal... En el entintador normal no te hace el acercamiento. O sea, es normal, ¿no? Mira, ¿quieren verlo? ¿Quieren ver? O sea, el entintador normal, el 4K, no te hace el acercamiento. Mientras que el telentintador... Te hace el acercamiento, ¿no? Ya, mucha cosa, ¿no? Escamita, bueno. A ver. 50 pesos. Y 5 oportunidades. A ver. ¿Cómo que de un disparo, man? Ah, ok. Entonces hay que darle al... Puta, no me digas que me van a suicidar. Espera, no me digas que me van a suicidar después de esto. Uy, pibe. Pibe, qué mierda. Oye, empezamos con esto, man. ¡Ah! No. ¡Ay! Me van a matar. ¡No! Igual que en la auto-expansion, gente. Si no cumplías con la misión, te matan. Ay, no puede ser, no. Uy, no puede ser, pibe. Bueno, nada más que en la auto-expansion creo que era más dramático. Bueno, ya. Ay, por fin. Pero sí, así eran las misiones de la auto-expansion, ¿eh? O sea, si no cumplías con el objetivo, te matan, ¿eh? Te matan. Joder. Se llama Pepinin, algo así, ¿no? El chamo que salía en la auto-expansion, ¿no? Eh... Pepinin, algo así, ¿no? Pepino, yo qué sé. Ese, el chamo, tu ayudante, por así decirlo, en la auto-expansion, siempre que perdías... ¡Fracasaste con la misión! Y te explotaba. Tienes una bomba en tu mochila, ¿no? Pero así pasaba, coño. Así de muerga nos eran en la auto-expansion, chavo. Por eso nos generó tantos traumas. Ah, mira un globo con signo de interrogación, ¿eh? A ver. Luego en el modo historia del... What? Bueno, pues no puedo, ¿sí? No, no puedo, no puedo ir por aquí, man. No puedo. Ah, bueno. O sea, sí, pero... No, mira. Ando con dificultades para llegar para allá. No, se van. Se fueron los globos, gente. Bueno. Tal vez habrá que esperar... Ah, mira, este es otro nivel, ¿eh? Habrá que esperar hasta que... Ah... Hasta que desbloqueemos más el camino, ¿no? Ok. Enganchar, saltar, entintar. Tenemos que usar el gancho tentacular. Lo que sea... Ah, creo que ya sé a qué se refieren, ¿eh? Es un poder nuevo que aparece en Splatoon 3, ¿no? Ok. A ver. Esto dice... Recompensa 1200, gancho tentacular, rociador. Ok. O sea, rociador y pues el gancho tentacular. Tentacular, coño, testicular. Bueno, a ver. 30 monedas. Nos dan un baño. Como si fuéramos auto. A ver. Alárgalo. Así, ¿no? ¿Y ahora qué? Me trepo, ¿no? Ok, me trepo. Eh, no. ¿Qué hice? Qué chévere, ¿verdad? No, no estoy leyendo nada, ¿eh? Pero bueno. Eh, no. ¡Qué mierda! ¡Ay! Aquí no me puedo trepar, ¿eh? Joder. A ver. Ah. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Ahí arriba. Ostras, ¿de dónde tengo que ir, man? Ahí, al... Ahora va a ir. ¿Qué coño? ¿Para dónde tengo que ir? No, ya empezamos con sus retos de mierda. Chao. Pues es que... Me lo podrían repetir, por favor. Aquí, ¿no? Ah, ya, ya. Ya vi. Ya, ya, ya. Ya vi. Ajá. Como ninja, ¿eh? Genial, agente 3. No, más si no era genial, agente 3. Ok. ¿Dónde estamos? Pa, 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 pa. Mmm. Uy, aquí no tenemos al coño de su madre, ¿verdad? Pero bueno, tampoco es que sea tan complicado de esquivar esto. ¡Maravilloso! Pa, 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 pa. No, la canción no me la conozco, pero la voy medio intuyendo conforme vamos avanzando. A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Más naranjitas, ¿no? Dinero. A ver. Entonces hay... No. Eh, si agarré las naranjas. Sí, ahora también les vamos a llamar naranjas, ¿sabes, amigos? ¡Ay, no! No, no, mierda. No, no, no. No le juegues. No le juegues, compañero. Es que estos del escudo son medio malditos porque... O sea, tienen... Son básicos. Son... Eh, los puedes matar fácilmente si logras burlar su escudo. Claro está. Pues no, ¿verdad? No. Si no, pues resisten un buen de daño, ¿eh? Como el zombie cubiletero, ¿eh? O más bien como el zombie de la puerta porque, pues, su puerta puede ser escudo, ¿no? Si no tiene la puerta se vuelve un inútil. Ah, a ver. ¿Será que puedo...? ¡Bum! ¡Tómala! ¡Yay, yes! Un... Un globito, ¿no? ¡Hizo pum! ¡Eco lecua! Pero bueno. Ay, no, pero sí, ese nivel pasado me trajo muy malos recuerdos, ¿eh? Recuerdos, pero... Uy, no me digas que tengo que ahora... A jugar a... Jugar al ninja, verga. Tengo que jugar ahora al ninja, man. No, pues ya valí. Me imagino que después va a ser con la vida en juego, ¿no? What? ¿Y ahora para dónde? Ah, sí. Ah, ok. Pero ahora lo que no sé, man... ¿Qué coño? A ver, a ver, no. Oh, tengo que ir hasta arriba. Oiga, están como que muy altas por ahí hasta arriba, ¿no? A ver, bueno. Acá estamos. Bueno, ya. Vamos a hacerlo así. Aunque no sé si sepa... No sé si sea así o no. Uy, no. Es que mira, yo creo que... Te dan mayor crédito, por así decirlo, si agarras los... Los anillos, ¿no? Pero... No sé, está medio peligroso, ¿no? No es algo a lo que puedas apostar la vida, ¿no? Porque te caes y te mueres, ¿no? Uy, ¿ahora para dónde? Tengo que... ¡Wow, qué alto! A ver, así. No puedo llegar. O más cerca, ¿no? Mira, no, no llego. Así. Uy, no. Pero más arriba no se puede, ¿verdad? Ah... Uy, es que está medio... Perigoso, ¿eh? ¡Ay! Así no. ¡Ay! Ah, mira. Ya, muy bien. ¿Ahora para dónde? No me están contando el tiempo, ¿verdad? Ok, ya decía yo. ¿Ahora para dónde? Uy, ¿eso? A ver. A ver si... No, no, no llego, pibe. No llego. I didn't get to... There, más bien. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues es que... Me interesa. ¡Ah! Ok. O sea que si no aprietas ningún botón... Puedes hacerle como ninja. Ok. Ya. Ya, ya entiendo. Ok. Sí, mira. Ok. Me imagino, ¿no? No lo he podido poner en práctica todavía, pero... Pues así, ¿no? Uy, pero ¿ahora para dónde? Así. Entonces, mira. En teoría... Así. Así es como había que hacerle todo el rato. ¡Uy! ¡Qué altísimo llegaste! Espero que no te dé vértigo. ¿Nos estábamos en respiro? Pues no sé, ¿eh? Y sí, algo que también había en Octo Expansion eran estos fondos abstractos que... Se ven por ahí. O sea, fondos que no son nada casi, ¿no? Último control. ¡Ay, no puede ser! ¡Ahí está la meta! A ver. Octo tirado a joder. A ver. Eh... ¡Ay, mierda! A ver, ¿será que hay que hacerle... No. ¡Ay! Así. No. Es que no, no. No hay que... No hay que... Agacharse. ¡Qué valentía! ¡Oh, qué valiente! Pero bueno, muy bien. Ya. Pan con queso, ¿no? ¿Me puedo agarrar a la meta? ¡Y listo! Cinco minutos. Demasiado. Bueno. Trece minutos más seis. Diecinueve, ¿no? Veamos más o menos. Diecinueve minutos. Yo creo que vamos a buscar un nivel más. Y terminamos con este asunto, ¿no? A ver. ¿Qué procede? Uy, no. Como esto no parece que no es lineal. Pues va a estar difícil... Eh... Atinarla a todos los niveles. ¿Qué tal qué? Se me está pasando alguno. Pero bueno, ya. Easy. Una vez le agarras la onda... Ya. Está sencillo. A ver. Cobra... Seiscientas... Seiscientos pesos, ¿no? ¿Y eso es otro nivel? ¿O no más para pasar? Joder. A ver, bueno. Ya tengo más holgura presupuestal. Afortunadamente, mira esto de aquí, ¿eh? Eh... ¿Qué es esto? Oh, un pergamino. Es el número... Número dos, miren. Hace muchísimo tiempo, la región de Tintelia sufrió una gran inundación. Bueno, todo parecía perdido. Eh... Tres luces se encendieron del cielo y formaron un remolino. Eran las diosas de Hyrule. Ok, no. Evitando así la catástrofe. Agradecido a los habitantes de la región, construyeron tres pequeños santuarios como tributo. Y bueno, esto ya lo leyimos. Leyimos, ¿eh? Leyimos, please. A ver. Ahora, ¿qué hay que hacer? Está 100, pero ¿cuánto? Que no hay nada aquí, ¿eh? Nomás es para quitar basura, ¿no? Eh... ¿What? ¿Y esto? Ok, más naranjitas. Y ahora sí. Esto de acá. Escamita y tú. Inseparables. Ok. Entonces, el último nivel de hoy va a ser este. Joder, pero siento que nos vamos a perder en serio, ¿eh? A ver, ok. 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 Es muy posible que se nos vaya a escapar a algún nivel, ¿no? Por ahí. Bueno, bueno. Ok. Último nivel de este video y pasamos a la parte 4, ¿va? A ver, entonces... Esto dice... Ah, o sea, sin arma. Verga. Ya empezamos con sus retos. ¡Ah! Coño. Ya empezamos con sus mierdas difíciles, chavo. A ver. O sea... No puedo avanzar. O sea, no me dieron un arma, ¿eh? Así se los dejo. No me dieron un arma. O sea, solamente con escama podemos avanzar. A ver. Vamos a lanzarle a este tambor, lo que sea. Miércale. A ver, espérame. A ver si esto va... En ese sentido, ¿no? Ok. A ver si no hay nada más abajo. Puedes llamarlo con... Vengan. Si no, no quisieron programar el texto en singular, ¿no? Porque, pues, en el multijugador, pues, puedes decirle a tu equipo que venga, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué programarlo en singular, no? Tienes en plural. Les dio hueva, ¿no? ¡Ay, maldita sea, man! Es como así. Perfecto. Y ahora nos trebamos por acá. Y apenas llegue... Apenas llegue tenemos que correr, correr. Correr. Y listo. ¡What's ready! ¡Yujú! Lo ganaste de cruzar. Ok. A ver. Uy, una llave ahí, ¿eh? Y es lo mismo que yo vi, ¿eh? A ver. ¡Ay! Ok, ¿ahora cómo? ¿Cómo lo hago para subir aquí? Bueno, por lo menos te ponen a usar el ingenio, ¿no? Ahora, a pasar los niveles. No está... No es nada del otro mundo, ¿no? En ese aspecto, pero mínimo, ¿no? Porque luego sí pasaba que el modo de historia luego era bastante fácil, ¿no? O sea, no bastante, pero sí era fácil, a decir de verdad. Solo en el último mundo se medio complicaba. Cambio aquí, pues ya te ponen a usar el ingenio. A ver. Uy, esto se ve que va a estar bueno, ¿eh? O sea, necesitamos otra llave o como así. O sea, yo creo que vamos a tener que pegarle primero al globo para que una reacción en cadena. Una gran reacción en cadena. Puta, no se... No se me da muy bien esto, ¿ah? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Ok. Una reacción en cadena que no hizo nada. Entonces ahora... Vengan, sí. Oh, mira tú, ¿eh? Ah, eh, what? Ah, ok, creo que ya sé. Entonces tenemos que dejarlo así, me imagino. Ok, ándale, perfecto. Y listo. Uy, pero ahora va a ser reventar. Ya, ok. Entonces vamos a tener que ahora acomodar esto. Espérame, what? Eh, no, espérame. Pero, ¿por qué no lo apuntas hacia arriba? Maldito. ¿Ahora me tengo que poner entonces? O más cerca. Me voy a caer, ¿eh? Me voy a caer. Y la culpa va a ser tuya, ¿eh? A ver, eh... Ah, ok. Así. ¿Así? Ok. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya, ya lo... No, maldita, se me lo dejó a medias. No, de nuevo. Fuck. Así. Entonces, a ver. Es como que... Ya, listo. Ah, esto funciona. O mejor le damos otra... Yo creo que otra vuelta, ¿no? Mínimo. Ya. Listo. Ahora sí. Siguiente intento. Siguiente iteración. A ver si sale. Ahora sí. Plop, 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 plop. ¿Y cómo llego ahí? Se puede saber. Ala, muy bien. O sea, me caen encima, ¿no? Muy bien. Lo hemos hecho. Ahora... Esto nos desbloquea un propulsor. Yeah. Último control. Joder, y seguro más de lo mismo, ¿no? Eh... Ok. Mira, ya se ve la meta. O sea... Mmm... Pero ahora, ¿cuad? A ver qué pasa si lo aviento acá. Ah, mira. Lo hace girar, ¿ah? Ok. Ah, ok. Entonces yo creo que... Tengo que avanzar. Pues cuando me deje esto, ¿no? Nada más que no te vas a cansar, escamita. Ya, ¿verdad? Eh... Ok. Ven para acá. Y ahora listo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! ¡Coño! ¿Pero qué? No, me voy a morir. Me voy a morir por... Ok. Ay, no. Imagínate. Ah, ok. Entonces yo creo que... Me voy a tener que parar, ¿no? Ah... ¿Así? Entonces yo creo que me paro acá. ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Maldito! No, no conseguí nada, ¿eh? No conseguí un carajo. Ya. Listo. Joder, ¿pero qué coño? No. Otra vez no, ¿eh? Y lo pronto es que uno se marea aquí. Ah, Dios mío. A ver. Ya. Listo. Cuarto intento. Cuarta iteración. Ah, por así decirlo. A ver. Listo. Ahora bien. Ahora muy atento, coño de tu madre pajúo. ¡Ah! Ah, ok, ok. Mierda. Listo. Ah, por fin. ¿Y ahora qué? ¿Él me lo explota? ¡Ay! Por fin se pudo a esa vez. Pero bueno, amigos. Dejamos hasta acá la parte 3 de Splatoon 3. Modo historia. ¿Cómo se llama? Alterna. Para Nintendo Switch. La próxima parte número 4. Continuaremos con este mundo curioso. Así que si no nos dicen nada más. Dejamos hasta acá el video, ¿no? A ver. Algo... Especial. Se laguea el juego. Ok. ¡Adiós!